Pampita, peregrino, hasta la ciudad de Luján, como lo hicieron muchos famosos, estamos hablando de la peregrinación a la ciudad de Luján que se hace todos los años, este fin de semana, ayer se realizó y vamos a ver las mejores imágenes, los momentos que han grabado los diferentes famosos. Pampita, siempre fue la que año tras año es noticia, porque Pampita es Pampita y la gente cuando va la reconoce, se saca fotos y en este caso sabemos que estas últimas semanas no fueron las mejores para Pampa, entonces la cartelería que se veía durante todo el camino, además de lo que significa religiosamente el ir hasta allá, para cada una de las personas que van, entiendo que también cruzaban, la cruzaban a Pampita y le daban algún aliento, algún apoyo es momento para, es otro momento diferente donde están todos por una misma razón, entonces todo lo que podía pasar en torno a Pampita, lo más que uno llegó a ver es que la gente le pedía una foto y hasta ahí no pasó nada distinto, toda la gente bajo el mismo lema que era llegar cuando uno pueda, en las circunstancias que pueda, muerto, en vida, caminando, como sea, con 25 ampollas, pero hay gente que se prepara todo el año, hay gente que arranca, sale y llega, son muchos kilómetros, son muchas horas, hay muchos parates dentro de tantos, tanta distancia para uno poder llegar bien, también, eh, y lo han replicado en las redes sociales, así que lo vamos a ver, eh, siempre lo hace Locho, también, que le, que le mandamos un beso, Locho lo hizo nuevamente, y vamos a ver lo que han subido a las redes sociales, tanto Pampita como Locho, también hubo otros famosos que los vamos a replicar a continuación, la nota arranca con Pampita, que dice que participación, participó en la peregrinación, participó, participó en la peregrinación a Luján, tras su dolorosa separación con Moritán, eh, este sábado, sí, bueno, yo digo ayer porque era domingo, ya estamos a lunes, este sábado, y como todos los años, la modelo dijo, eh, bueno, acá estoy, a pesar de todo, voy, y estuvo en la congregación a la Basílica de Luján. Tenemos las imágenes, las podemos ver, eh, vamos a ver lo que, lo que grabó Pampita, ahí está, si podemos, la escuchamos, a ver, escuchamos todo, va, a ver. Imágenes, ahí con la Virgen, ahí con toda la gente. El tatuaje de un corredor, de un caminador, de un creyente, ahí, toda la gente, muchísima gente, muchísima gente, caminando hacia Luján, ahí Pampita grabando, entre toda la gente, eh, caminando entre toda la gente. Un día hermoso les tocó, un día hermoso, con mucho calor igual, pero, un día muy, pero muy lindo. Ahí está Pampita con la gente. Nada, malo. De sus amigas, de sus amigas. De gente que siempre va con, va con ella, y también se pudo observar cartelería donde la gente le ponía, eh, Team Pampita, sí, mucha gente para darle apoyo y aliento. Team Pampita llega hasta, hasta la, la Basílica y, eh, y se pone a llorar, se emociona, grava a la gente que le dice, vamos Pampita, estamos con vos, ahí con toda la gente. Ven ahí, justo se sacó una foto con las personas que la reconocían. Pampita caminando hacia la Basílica de Luján el día de ayer, sábado, eh. Esto fue como muchos famosos lo han hecho. Ahí van llegando. Ahí va. Ahí saluda Pampita Graba a toda la gente cuando la acompaña Ahí están subiendo a la Basílica La cantidad de gente Y esto es un momento lo más grabado Miles y miles de peregrinos Llegando Y Pampita ahí metida con toda la gente Como una más Ahí está la imagen De la Basílica por dentro Hay más imágenes, ahí está Pampita llegó emocionada Vamos a ver la última imagen Que reposteó ayer Ahí está con la imagen De la Virgen Y la última Donde a Pampita se la ve emocionada Junto Hay una selfie Esto fue lo último que Pampita subió Y también vamos a ver El camino que hizo Loco Con toda su gente A ver Estamos en partido de la reja De puntaje del 1 al 10 Yo voy 7.50 de 10 Walter del 1 al 10 8 puntos 8 Luxury está matado Vean cómo está Luxury Está con la doctora ahí Ojo no le saques el bronceado a Luxury Porque es un problema ¿Cómo estás de 1 al 10? De piernas 9 de 10 De pies 3 de 10 ¡Es un lloro! ¡Es un lloro! ¿Cuánto estoy a vender 1 al 10? Sí 7 ¿Acá? 7 7 Lula Duarte que está soltera Marianita Marianita mi nueva amiga 7 de 10 La hermana de Marianita 8 8 8 8 8 ¿Y doctora? Está sobrada Está sobrada ¿Estás soltera la doctora? No te gustó ¿Eh? ¿Qué te importa? ¡Eh! 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 La primera vez de la pintareta Está costando Pero se llega o no? Se llega Sí Vamos pintareta Así que bueno Cuesta Cuesta Pero vamos Storytime con Leán Sonado caído Chicos Cuesta Cuesta Sonado caído Mirá Por ejemplo Al amigo del 8 Dice A Leán Se le durmieron las piernas Eh Ya Real No puede Moverse Hay mucha gente Que camina A ver Hay gente Que se anima Y va Pero hay mucha gente Que dice Ojo Preparate Porque no es No es ir de acá al chino Hay que tener una preparación Hay que tener unos recaudos Para lo que te pueda pasar En los pies Para el desgaste Para el cansancio Hay Hay lugares donde uno para Descansa y sigue Esto no es una carrera Tiene otro sentido Pero entiendo que Uno Se puede cansar también Es un Mirá 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 Este video Se le mostraste a alguien Que quiere venir otro año Y no Claro No Perdón Pero si yo Yo ya Yo dije Bueno Capaz que No No Con esto No No Lo fueron a buscar Bueno Che No importa La intención Acá es lo que cuenta O no La intención Hay uno que dice Ni en pedo voy Porque no me animo Por lo menos se animó Dijo bueno voy Y hasta donde llegó Llegó Está bien No fueron a buscar El auto Igual yo No me río Porque puedo ser Tranquilamente él Puedo ser Tranquilamente él Yo digo No yo llego Yo llego Un taxi Veníme a buscar Pobre Bueno Bueno Chau Otro año más Amigos Como costó Esta vez Ahí está Ese que era Ese Ese era Moni Le mandamos un beso A Moni Otro año más Amigos Si no Si no Marbeo Es Mónica ¿No? Otro año más Amigos Es Mónica Es Moni Le mandamos un beso A Moni Ahí está Locho entonces Estas son las imágenes ¿Hay más? Si hay más El tío Locho Mi amor Llegamos todos Abby que nos vino a buscar Luli A ver Está todo hermoso Pero uno va de ida De vuelta Hay que volver Y no a pie Se entiende ¿No? Ya uno cumplió 14 años consecutivos Entonces para Locho La peregrinación a Luján A la Basilica de Luján Aquí en Buenos Aires En Argentina Para aquellos que están mirando Desde el otro Desde otros lados 14 años consecutivos Locho Mirá No sabía que tantos Walter O no sale O sale movido Siempre Walter Siempre en la foto Algo Viste Siempre Que te caga la foto Que te caga la foto Continuamos Ah no Esperen Vamos a chusmear un poquito A ver Que otros famosos hay Porque Estaba Estaba leyendo Que Que otros famosos Han podido Han podido Llegar A ver Este sábado Se vivió La edición Número 50 Mira 50 La edición Número 50 De la peregrinación a Luján Y muchos famosos Han ido Dentro De los cuales Se hizo muy presente Carolina Pampita Y también Nada Bueno Las imágenes De Pampita Como recién vimos Y tenemos También Acá está La cartelería Que yo les dije Ven que A Pampita La recibían Con carteles Team Pampita No tiene A ver No es para poner En contexto Pero también abajo Dice Aguante Manaos Vamos Manaos Pero que se yo Nada Dice promo Entiendo que es un lugar A donde vivía A donde A donde Vendían Bebidas O un O un Cos Porque No hay plata Team Pampita Manaos Abajo Como que No Pónganle otra cosa Porque Team Pampita Cuando Pampita Leyó Manaos Ya no leyó Arriba Entonces no llegó A ver su cartel Pero entiendo A la gente Que la bancaba igual Team Pampita Y abajo Manaos No creo que lo haya visto Porque ya cuando vio Manaos Dijo No No Ah no Pará Coca A ver Pará Manaos Coca Y Sprite No lo vio 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 Y si hay que Hay que Hay que El azúcar Chicos El azúcar Si no yo caigo Taca al piso Majo Martino Otra de las presentes En la extensa caminata Fue la panelista Majo Martino Quien desde sus redes sociales Se filmó Contando como lo estaban Atravessando Estamos en la Peregrinación Hace mucho calor Ya nos duelen un poco Los pies Pero estamos poniéndole garra Entiendo que fueron Por diferentes lados Porque el 8 Y Majo Les mando un beso A los dos Pero no creo que hayan ido De la mano juntitos Porque No 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 Otro año Como fue el año pasado Creo si Fueron juntos Pero este año No creo que hayan ido Juntitos Ah sí Eu Ojo con lo que van a escribir En el chat Yo pongo la foto Pero no Pero no se asusten A la una Las dos a la tres Es Tiago Yo creo que tiene Algún filtro puesto Y no Y no lo ayudó Pero Nada Tiago Eu Eu Bien por Tiago No se rían Bien por Tiago Tiago también fue parte De la peregrinación Y la vivió Con mucha emoción Es Que se trató De la primera vez Que participa El papá De Laia Y Aime Se animó Se animó Tiago Y dijo Vamos Y fue Y en sus redes sociales Reflejó su alegría Ay como endulzan la nota Subió una foto Nomás Dios mío Tanta Tanto rejunte De palabras Para rellenar Un portón de noticias Que tengan lindo día Peregrinación Mucho calor Yo estaba diciéndolo De acá sentado Ay que lindo día Ahora entiendo Que todos se cagaron De calor Estoy Estoy leyéndolo Con tanta Tranquilidad Acá sentado Ay que lindo día Pero entiendo Ahora leyéndolos Que había mucho Mucha Mucha temperatura Hacía mucho calor Sol Pérez También fue Y su compañera De Cortá Por Lozano Paola Juárez También fueron Parte de la peregrinación A ver Sol Ahí estaba Sol Pérez Con su pancita Claro Con su panza Bueno yo también Si me como Media docena De empanada Es como si tuviese De tres meses Es lo mismo Es lo mismo Si uno quiere hacer Como la réplica De eso Taca yo Te comé una pizza Y una docena De empanada Es lo mismo Básicamente Gracias Entonces Replicamos 64 kilómetros Fueron Hasta el santuario De Nuestra Señora De Luján Continuamos Por favor Vamos Música 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 Música